Fuerza de rozamiento. De rozamiento sale el cariño. Esto es muy importante. Antes de nada decir que nada se rosa con nada realmente, porque las cosas no se tocan, ¿vale? Tú, cuando crees que estás tocando algo, lo único que estás sintiendo es la repulsión entre las nubes de electrones. Pero tú, si se tocaran, reventaría, ¿vale? Las palmas. Las palmas, levante, equis. Un ladrón que le dice, no, levante las palmas, equis. A mí me gustaban dos jugadores fútbol que se llamaban, uno descarga y otro de la red. Y jugaban no sé qué equipo en el Getafe. Cuando había el partido yo me lo veía, lo tenía que ver. A ver, descarga de la red. Una al lado de la otra. Era... Muy triste. Bueno, la fuerza de rozamiento se produce por esa repulsión y es la responsable de que las cosas se muevan. Para que tú andes, tiene que haber rozamiento. Si no hubiera rozamiento, ¿tú qué harías? Te quedé en el sitio. No, no, no. Te quedé en el sitio y hacía haciendo el toque. Entonces, como roza, te agarra y entonces tiras pa'lante. Si te fijas aquí... Si te fijas aquí... Miguel Ángel 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 Á Vamos a suponer que tú quieres arrastrar un cuerpo con una fuerza de 50 N y tiene una masa de 20 kg. ¿Con qué aceleración se mueve? Tú ya sabes que la fuerza es la masa por la aceleración, entonces podrías despegar que la aceleración es la fuerza a partir de la masa. ¿Pero qué pasa si hay rozamiento? Pasan un montón de cosas interesantes. Primero, que la única fuerza que actúa no es la fuerza con la que estás tirando, sino que hay una fuerza que se pone al movimiento, que se llama fuerza de rozamiento. Luego hay una fuerza contraria que hay rozamiento, menor. ¿De qué depende la fuerza de rozamiento? Y eso, toda esa influencia se resume en un parámetro que se llama mu. Coeficiente de rozamiento. Cuanto mayor sea mu, más roza. O mu... Dicen las vacas y el coeficiente de rozamiento. Y mu depende de dónde está apoyado, es decir, también actúa un peso, ¿vale? Sobre el cuerpo. Y la normal, que es opuesta al peso y el mismo valor. Si no, salía volando y fuera mayor. Final se anula. Entonces, para todos estos problemas, como el que hicimos el otro día del plano inclinado, hay que hacer dos ejes. El eje X y el eje Y. Y aplicar la fórmula de Newton. ¿Qué decía Newton? Que la suma de la fuerza que actúa en sobre un objeto es igual a la masa por la aceleración. Decía. En el eje Y tengo NP. PN. Voy a poner para arriba positivo. N-P igual a masa por aceleración. Pero si yo tiro de esto para acá, ¿cómo va a salir volando? No hay aceleración en este eje. En el eje Y no se mueve. Así que N-P es cero. Y resulta que N es igual a P. Y en el... Y en el eje X. La fuerza de rozamiento es la masa por la aceleración. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos lo mismo de antes. Pero tenemos... Una MU que te la tienen que dar de cero coma dos. ¿Vale? Para ver la formulita. ¿Vale? La formulita es que la fuerza de rozamiento es una porquería. No. Cuando te queden U por N es suficiente. Es U... ¿Qué dicen las vacas, MU? ¿Qué dicen las vacas de rozamiento físico? MU por N. Entonces, como resulta de que N es P... Y P es la masa por la gravedad. Yo puedo decir, por ahora... Que luego va a ser que no, pero por ahora... La fuerza de rozamiento es MU por M por G. Y entonces, yo me puedo plantear una fórmula... Fuerza menos fuerza de rozamiento... Y ya con esta fórmula, puedo despegar lo que yo quiera. En este caso es la aceleración. La fuerza, que es 50. Menos el coeficiente de rozamiento, que es 0,2. Por 20, por 9,8. Igual a la masa que es 20, por la aceleración. Y si despejas de aquí... Te da que la aceleración es 0,54. Que es muchísimo menor que la de antes. Lo veo, ¿no? 2,5 ahora es 0,54. ¿Por qué? Porque está... Trozando.